Música Funcionarios de CEDAPAL indicaron que realizarán una campaña intensa en coordinación con los municipios distritales con el objetivo de evitar que las poblaciones instalen piscinas portátiles fuera de sus viviendas debido a que existe una restricción del uso del agua en Lima y Callao ante la ausencia de lluvias en la Sierra Central. A través de la campaña Cuidemos el Agua sin derroche, no hay roche. Se busca generar una cultura de uso responsable del agua potable. Música